Miren estoy leyendo una nota que apareció el día de hoy en el sitio de Aristegui Noticias bastante divertida creo que esto es lo único bueno que he visto del sexenio del más infame de todos los merolicos que hay en el mundo resulta que en el palacio nacional viven 19 eran 20 uno falleció van desde uno que se llama nube bowie roja a ver por acá vienen los otros nombres a fíjense otros que se llaman Zeus ámbar panza carrusel bombonetes jazz godín sol canela capulín y pecas y ellos viven en palacio nacional el que falleció apenas el mes pasado era un gato que era muy famoso ese que se aparecía a veces en las mañaneras que se llamaba Zeus falleció la semana pasada tras varias semanas de enfermedad pero bueno resulta que durante el sexenio del más infame de todos los merolicos del mundo se declaró a estos gatos de palacio nacional activos fijos vivos y se declaró que van a ser cuidados durante toda su vida dentro de palacio nacional son intocables adriana castillo román que es la directora general de la conservaduría de palacio nacional y patrimonio cultural confirmó que se les dictaron algunas medidas a las personas para el cuidado de los michis y entonces hay hasta veterinario que está dedicado para cuidarlos tienen una dieta especial tienen su chip para monitorear y garantizar todo su bienestar y van a ser alimentados y cuidados a lo largo de toda su vida dentro de palacio nacional viven en condiciones pues bastante buenas porque aparentemente cuando llegaron estaban muy descuidados entonces la conservaduría en colaboración con la facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la unam implementó algo que llaman estrategia integral para proteger a los felinos y esta corre a cargo de un médico veterinario que se llama jesús arias que fue designado como responsable de la salud y la alimentación de todos los gatitos de ahí de palacio nacional aquí están los gatos bien atendidos dijo el infame merolico el 31 de enero dominan aquí cuando hay la ceremonia se ponen ahí enfrente y nadie los toca dijo que recibían una atención especial por parte de médicos veterinarios que acudían frecuentemente a palacio a darles consulta que habitan en el palacio desde hace 20 años 20 años y si por ahí los hemos visto incluso se aparecen en las mañaneras los hemos visto en las mañaneras algunas ocasiones pero bueno creo que es lo único bueno que he visto de este sexenio y la secretaría de hacienda hizo este vídeo donde muestra a los michis del palacio nacional la secretaría de hacienda la secretaría de hacienda